De todas maneras, esta soledad le ha dado un nuevo significado a la cercanía entre los seres humanos, de pronto de otra manera. Para mí este encuentro aquí, después de un mes de sol aquí en esta montaña, bueno, con mi familia y mis perros, desde luego, pero lejos del mundanal ruido, tiene como una significación muy grande. Entonces va a ser muy bonito, yo creo, poder escribir, si no de la victoria definitiva, que no creo en ella, no creo en el regreso a la normalidad, porque no creo que tuviéramos normalidad en un mundo que ya estaba en una crisis muy profunda. Pero sí creo en la fuerza para adaptarnos en una especie de anormalidad recurrente, y en la solidaridad, en la inteligencia como herramientas para poder hacer de eso un hábitat factible, tanto para la raza humana como para los demás habitantes de este planeta.